Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Soy de la Cato. En esta oportunidad nos acompaña Renan Ordóñez, quien se graduó en la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura. Bienvenido Renan, un gusto verte a los tiempos. Gracias Juan Francisco, es un honor para mí. Como te comentaba, yo quiero muchísimo a la universidad y realmente esta invitación para mí es realmente muy motivante. Renan, retrocedamos un poco en el tiempo, vayamos a la época del colegio. Cuéntanos un poco, te graduaste en el Colegio San Gabriel. Sí, me gradué en el Colegio San Gabriel. Creo que es un colegio excelente. ¿Y por qué? Y lo digo, jesuita. Los jesuitas te enseñan a, lo que me decían siempre los jesuitas que me educaron, a pensar por uno mismo y a seguir buscando la verdad. Y la educación del San Gabriel, bueno, hemos visto resultados que hablan más de lo que puedo decirles de la formación en el campo académico, en el campo intelectual, en el campo social. Entonces, yo siempre le agradezco a mis papás haberme puesto en el San Gabriel. ¿Algún recuerdo en particular del colegio? Muchos. Pero yo lo que recuerdo es la educación y los valores. El hecho en que los profesores, un profesor de matemáticas, por ejemplo. El profesor de matemáticas, en otros colegios me comentaban que era, o hiciste bien o hiciste mal la respuesta. Punto. Este profesor te valoraba si es que tú hiciste bien el procedimiento, pero mal la respuesta porque te tuviste en un signo, te lo hacía caer en la cuenta y te calificaba desde esa lógica. Es decir, yo aprendí un poco de esas experiencias, un poco de lo que es la justicia, de lo que era el criterio, de que no todo era negro o blanco. Y como esas hay muchas. Inclusive el respeto a la tolerancia. Y yo lo voy a decir y es así. Por ejemplo, yo no creo en la adoración a las imágenes. Yo me considero católico, pero no creo en la adoración a las imágenes. Y en San Gabriel son devotos de la Virgen Dolorosa. Así que yo les dije y ellos me dijeron perfecto, tú tienes el derecho a pensar. No nos juzes tampoco a nosotros que pensamos diferente a ti, pero respétanos y toléranos. Y nosotros te respetamos y te toleramos. ¿Qué más lección? Precisamente en la visión del Colegio San Gabriel se manifiesta que quienes se eduquen en este colegio serán personas de excelencia humana, sólida formación integral y líderes en el servicio a los demás. Sí. Ellos te dan una máxima de toda la vida que dice ser más para servir mejor. Entonces te dicen, tú eres privilegiado porque estudias. Eres privilegiado porque estudias en un colegio que te da herramientas fuertes. Entonces tú tienes que ser más para siendo más liderando poder ayudar a más personas. Al menos a ti mismo. Para comenzar a ti mismo. Luego, ¿por qué no ayudar a más personas, prepararte? Y por eso se preparan tanto, por eso te fomentan a que te prepares, a que estudies. Por eso la exigencia académica que era superior al resto de colegios en mi época, no sé ahora, de verdad no lo sé, pero pasabas con un puntaje más alto que el resto de colegios. Entonces eso te motivaba a que des más. Una vez que te gradúas de bachiller en ciencias sociales en el Colegio San Gabriel, das tu paso acá a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y acá te gradúas de licenciado en comunicación con convención en prensa, radio y televisión. ¿Qué te motivó a seguir esta carrera? A ver, yo como siempre lo he dicho, desde que tenía cinco años, de verdad, yo ya creé ser periodista. Estaba entre dos, entre ser periodista o ser militar, porque también me gusta mucho. Pero el tema del periodismo y sobre todo escribir las cosas. A mí me gusta escribir. Todo el mundo dice, bueno, tú estás en televisión, pero no. Mi motivación para estudiar periodismo fue escribir. A mí me gusta escribir. Lo hago todavía. De hecho, has participado en algunas revistas. En algunas revistas, sí. Y yo tengo un blog ahora, por ejemplo, que a veces tengo tiempo, a veces. Y escribo, porque a mí me gusta escribir. Me gusta. Y yo estudié periodismo porque esa capacidad, como decía Gabriel García Márquez, de contar cosas es linda. Y desde, como te digo, desde los cinco años he tenido las ganas de ser periodista. Y siempre he previsto escrito. ¿Por qué? Porque también estuve en una buena escuela, en la Escuela Espejo, que me formó mucho en el tema escritura. El San Gabriel no se diga. Y me gustó. Entonces, era sí o sí, y era sí o sí estudiar comunicación en la Católica. Entonces, lo primero que hice, me gradué y vine a dar los exámenes de ingreso. Entonces, ¿a qué profesor o profesores recuerdas? A muchos. Porque, por ejemplo, en el periodismo y en el periodismo escrito, que es lo que yo quería, es muy importante el lenguaje, obviamente. Entonces, la Católica tiene un destacado nivel de profesores en ese campo. Estaba Diego Araujo en mi época. Julio Pasos. Estaba Julio Pasos. Juan Valdano, tal vez. Juan Valdano no me va a pasar a mí, pero estaba Julio Pasos. Estaba Susana. Dávila. Sí. Profesoras excelentes, además. Estaba una profesora. Yolanda Montalvo. Yolanda Montalvo, que era fantástica. Ekaterina Ignatova. La profesora de literatura griega, ¿cómo se llamaba? Miriam. Merchan. Merchan. Profesores, pero excelentes. A mí me gustaba. Hay gente que no le gusta. A mí me gusta. Entonces, a mí eso me gustaba mucho. Y profesores en otros campos también destacados. Santiago Páez, que fue mi tutor en la tesis. Y muchos otros. Yo, es más, yo no te voy a decir que quizá haya un profesor con el que no haya coincidido, que no me haya gustado, pero eran excepciones. A propósito de tu tesis, tu trabajo de graduación lo hiciste, titulaba Análisis Crítico Estadístico de los Editoriales de los Diarios del Comercio y del Universo durante 1998 acerca de las negociaciones con el Perú y la firma de la paz definitiva. Cuéntanos un poco. A ver, yo soy hijo de costeños. Entonces, como tú. Entonces, a mí sí me extrañaba que cuando yo me iba a Machala, donde es mi familia, en Saruma, hablaban muy mal de la guerra y en Quito más bien siempre fuimos muy post-paz, siempre. Entonces, a mí se me ocurrió que por qué esa diferencia, por qué esa diferencia radical. Entonces, sí me llamó la atención porque, obviamente, aquí desde Quito, desde nuestra visión de Quito, queríamos la paz y qué bueno que se la había logrado. Y en la costa siempre fue mucho más rechazado. Entonces, yo decía, bajo el análisis, cuánto la opinión pública y cuánto los medios son importantes, lo siguen siendo. Son importantes. Entonces, los medios te marcan una opinión. Y yo decía, sería interesante analizar en un año largo, además en el año de la firma de la paz, cómo lo abordaban los dos principales diarios, que además marcan lo que es la opinión pública precisamente de eso. Y era interesante, por ejemplo, era una data ya más estadística, digamos. Con el análisis, obviamente, del lenguaje y todo, pero te reflejaba que al menos un día de cada tres el diario del comercio escribía en su editorial, que es su opinión principal, algo del tema. Y el diario del universo lo hizo durante uno de cada diez artículos. O sea, era una diferencia realmente abismal. Y era por... Y ahí entraba el estudio de diferencias culturales, sociales. Obviamente, no le vamos a pedir a una zona del país a donde la guerra con el Perú efectivamente entró a esos territorios. Fue más cercana, fue más cruenta. Se la vivió diferente. Seguramente hubo más muertos. A diferente a lo que pasaba aquí en Quito, que los quiteños nunca la sufrimos, digamos. Entonces era... Pero también hay otros temas culturales. Por ejemplo, en ese año era más importante para la sección editorial del diario del universo temas como la comisión de tránsito de Guayas. Seguramente por casos de corrupción. Pero hablaban más de eso que de la firma de la paz. Entonces, creo que resultó interesante. Para un tema de pregrado, analizar un año como fuese de la firma de la paz. Algo le va a aportar. Alguien dirá algún día, oigan, en ese año, por este análisis, más se analizó el tema de la paz en Quito y en Guayaquil era otra cosa en los principales diarios. A la final son herramientas que podemos dejar a los que nos sigan. Así es. ¿Te hubiese gustado seguir alguna otra profesión? Sí. Derecho, por ejemplo, también me hubiera gustado. Pero derecho en el anterior proceso de que era más escrito. O sea, argumentar tus cosas de forma escrita. Ahora en el oral también me hubiera gustado, pero siempre fue comunicación. Siempre. Entonces dije, era comunicación, era... O ser militar, pero era comunicación, comunicación, comunicación. En tu mundo laboral, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué es lo que recuerdas de...? Yo trabajé, y ahí viene una cosa a favor y una cosa en contra. Yo trabajé a la semana de haber egresado. Y eso fue muy importante. Porque yo trabajé a los 21 años y, ¿cómo lo hice? Básicamente... ¿Diario hoy? Sí, diario hoy. Yo trabajé porque yo me egresé un día jueves o viernes y estuve en mi casa una semana, un poco ya pensando en la tesis. Y tuve una llamada de diario de hoy. Y lo digo, porque eso pasó así. Me llaman y me dicen, quiero una reunión con usted para que sea corrector de estilo. Yo era corrector de estilo. Y yo me acerqué al diario sorprendido y me dicen, no, lo que pasa es que nosotros llamamos a la universidad a tener referidos. Y nos dieron entre esos su referido y está usted aquí. Y yo trabajé a la semana. ¿Por qué fue bueno? Por la experiencia que adquieres. Porque yo después de... Cuando tuve 30 años y ya estaba en el servicio de la entidad interna, era jefe de comunicación. Ya tuve una posición un poquito más destacada. Pero lo malo, y es algo que arrastro hasta el día de hoy, hasta este momento que estoy aquí con ustedes, es que yo no pude... Pese a que yo era buen alumno, yo tenía excelentes notas. Lo digo porque así era. Hiciste el registro, ustedes pueden consultarlo. Yo no hice una maestría hasta ahora. Tengo 37 años. La puedo hacer y la voy a hacer. Sin embargo, sí fue un tema que yo me dedicé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Medio experiencia. La experiencia cuenta muchísimo. Pero quizá siempre debe estar complementado con un título de posgrado. Y eso es bueno. Entonces, lo voy a hacer. No estoy tarde. Sin embargo, sí es como... Yo si cuento mi experiencia, digo, está bien, trabajen. Pero como sea, antes de casarse, porque luego conmigo es complicado, hay que atenderlos y todo. Antes de casarse, pese a que estén trabajando, hagan un estudio de posgrado. ¿Consideras que la PUSE te proporcionó las herramientas adecuadas para desenvolverte de manera óptima en lo laboral? Sin duda alguna. Esto por muchas razones. El tema académico, yo venía con una buena base, el San Gabriel, que es una muy buena base. Pero aquí en la universidad, obviamente, me explotaron al máximo el tema lenguaje, por ejemplo. El tema comunicación. La comunicación en mi campo, que luego me llegué a desarrollar, que es la televisión. Los equipos... Lo que siempre me dijeron, mira, no importa los equipos, no importa la tecnología. Lo que importa es el concepto, porque los equipos irán avanzando. Pero tu concepto para usarlos o no usarlos, te lo damos aquí. Entonces, justamente con Patricio, que me acabo de encontrar, comenzamos... Era, digamos, la tecnología de ese entonces la usábamos. Y nos enseñamos el criterio. Con mis compañeros hacíamos, digamos, caseramente las cosas. Pero me dio herramientas muy importantes para mi vida profesional. Primero el título, que es fundamental. Luego el tema de, por ejemplo, y yo lo cuento siempre. Yo cuando era una universidad era extremadamente tímido. Bueno, lo sigo siendo. Pero era más todavía. Más tímido todavía. Y la universidad obviamente te obliga a tener ciertas cátedras en las que te toca hablar, te toca desenvolverte poco a poco a salir adelante. Conoces a gente, conoces a tu competencia. Y ya, como eres más maduro, más adulto, comienzas a formarte, a forjarte y ya... Yo creo que salí listo. A propósito de la timidez que mencionas. En los Juegos Interfacultades y la memoria no me falla. Eras el candidato a ser el caballero de la madrina. Renan no podía faltar en mí. Yo me acuerdo más bien del tema fútbol. Porque como mi facultad era... Nuestra facultad era pequeña. El equipo de novatos completaba con 11. Y habían 11 chicos que se inscribían. Entonces les tocaba hacerme jugar. Yo que era malísimo para jugar fútbol. Yo jugaba básquet. Malísimo para jugar fútbol. Entonces yo creo que tuve una barra que pensó que yo iba a ser un gran delantero. Luego ya la barra se fue desencantando, desencantando, desencantando hasta que ya... Pero en lo futbolístico. Porque hasta ahora tienes barra. Yo era muy tímido. Yo era muy tímido. Pero tuve la suerte de juntarme con Fernando Chávez que se arrastraba y yo lo acompañaba. ¿Por qué estudiar en la PUSE, Renan? Porque la PUSE te da esa... Llaman esa mística. A ver... Y eso es algo que no... que no se consigue así. Yo lo que digo, y nuevamente lo repito, para mí es mi opinión. Los jesuitas tienen una mística educación muy, muy, muy arraigada, muy fuerte, que no es fácil conseguirla. No solo es la parte académica como tal, de cómo hacer las cosas, de cómo en mi profesión estructurar una noticia, cómo escribir mejor, cómo transmitir mejor las cosas, sino sobre todo la mística de para qué estudias, cuál es el objetivo de tu estudio, cuáles son las ventajas que te da, cuáles son... Como te da ventajas, cuáles son los deberes que te da como ciudadano. Porque una persona estudia y tiene el privilegio de tener un título universitario que debe hacer algo con ese título. Como digo, primero para garantizarse la sustancia a uno mismo, pero también para buscar, para desarrollarse y trabajar, en fin, del país, del país en el que está. Entonces eso, la católica te forma para eso, te muestra esa visión país, te muestra esa visión ciudadana, humana. Entonces, como te digo, yo me sentí bien en ese sentido. Creo que fui captando los consejos, los conceptos que me fueron dando. Y también el tema de educativo, ya es una universidad que tiene tradición. Eso de tener tradición te marca procedimientos correctos que se van mejorando, te marca infraestructura, cosas que te sirven. Yo te digo, o sea, el tema de haber tenido un título en la católica a mí me ha ayudado en mi profesión cualquier cantidad. Renan, vamos a apartarnos un poco de tu paso por la universidad y quisiéramos saber un poco de tu vida, si nos permites. Tres palabras importantes, considero yo en tu vida. Ignacio, José, Fernando y Paula. Claro, por supuesto. Yo llevo 10 años de casado. Tomé una decisión correcta a una edad... Era joven todavía, tenía 26 años y me casé, pero creo que fue una decisión correcta, estoy seguro de eso, porque construí un hogar sólido. Gracias a Dios, el matrimonio es... Los que estamos casados sabemos que es una lucha de días. Es más, todos los días es una guerra, todos los días... Cada hora es una lucha, pero hay que hacerlo. Y mis hijos... Yo siempre quise ser papá de un varón. Por ejemplo, yo siempre le cuento a mi hijo que a los 14 años de edad, yo decía, a los 28 va a tener un hijo que se va a llamar José Fernando. Dios me consiguió la gracia de tener un hijo a los 28 que se llamaba José Fernando. Y son mi vida. Entonces, yo, obviamente, lo que hace uno es para ellos. Es parte de mi vida fundamental, son mi norte. Y en el caso particular de tu esposa, problemas por lo laboral. No, porque mi esposa también es periodista. Ella trabajó en otro canal, mientras yo trabajaba en Tel Amazonas hace tanto tiempo. Y fue chistoso porque coincidimos en alguna cobertura dos veces durante todos los años. Amor a primera vista. No, no. Cuando con otros compañeros he coincidido, por poco me veía todos los días durante una misma semana. Con Paula coincidí en una cobertura dos veces. Entonces, nos conocimos en un seminario hecho aquí en la Católica, el seminario de comunicación internacional que lo dictó gestoso, me acuerdo, hace años, dos mil, no me acuerdo, dos mil dos, dos mil uno. Ahí me conocí con ella. Ella no es de esta universidad, ella vino al seminario porque resultó interesante. Nos conocimos y yo, pese a que era tímido, yo siempre le digo eso, yo pese a que era tímido, ese día que nos conocimos, ya estábamos pensando, yo le decía, es que yo quiero tener dos hijos, y yo decía, yo quiero tener tres. Ese día. Entonces, sí, sí. ¿Están a tiempo del tercero? No, ya no, ya no quiero. Malas noches y eso no. Ahora, en tu vida laboral, ¿te desempeñas como jefe de comunicación externa de... De telefónica. De telefónica. Cuéntanos, por favor, en qué consiste tu trabajo. Un poco para ir rápido porque todo te ayuda. Yo fui corrector de estilo en Diario Hoy, como te dije, por el tema de que me gusta siempre el tema de las letras. Luego, trabajé ocho años en Telamazonas. ¿Por qué trabajé en Telamazonas? Precisamente por eso, porque como tuve que hacer pasantías en Ecoavisa, por la exigencia académica, me conocí con gente que cuando Telamazonas salió de la crisis se llevó a la gente a Ecoavisa. Entonces, alguien pidió un asistente de producción y dijeron, llámalo a Rana y fui a Ecoavisa. Te digo, a Telamazonas, te digo de verdad, o sea, con llamadas, no buscando. Y eso es positivo para mí. En Telamazonas fui asistente de producción, productor, reportero, luego presentador, después de cinco años. O sea, no fue una cosa a la noche o a la mañana, aprendí ahí. Y ya cumpliendo un ciclo en Telamazonas de ocho años, donde ya no había dónde seguir, decido postular a un cargo de jefe de comunicación del Servicio de Runtas Internas. Un cargo técnico, no era político. O sea, pese a que yo tuve una muy buena relación con el director de entonces, con Carlos Más Carrasco, mi cargo era técnico 100%. Y obviamente eso me permitió aprender muchísimo de cuán importante es para las empresas también comunicar. Entonces, ¿por qué me contrataron? Porque obviamente yo tenía todo el bagaje del conocimiento del periodismo. Y ahora desde jefe de comunicación entiendes lo que el periodista demanda de ti. Estuve en el SRI durante tres años. Luego me volvieron a atentar para regresar a la televisión en RTS. Y al mismo tiempo, como era un trabajo solo en las mañanas, yo trabajo, me postulé y logré ingresar a Telefónica, a Movistar, hace ya cuatro años como jefe de comunicación. Hago lo mismo que hacía en el SRI básicamente, pero ahora en el sector privado, que es comunicar las cosas. Las empresas en el mundo de hoy ya no solo te comunican lo comercial, no solo es vender, sino cuánto la empresa es responsable con la sociedad en la que está. Y eso tienes que darlo a conocer. Porque mucha, inclusive desde el lado económico es así. Porque la gente ya no quiere estar pegado a marcas que le dan un buen servicio solamente, sino quiere estar pegado a marcas que le dan un buen servicio y que también son responsables con la sociedad en la que están. Y entonces nosotros tenemos la obligación y el deber de comunicar lo que hacemos que no es comercial, que es social, que es por la comunidad, por el país. Entonces yo estoy ahí, ya estoy tres años, como te digo, igual aplico los conocimientos adquiridos aquí y seguimos ahí en esa lucha. Muchas gracias Renan por estar con nosotros. Y bueno, les invitamos a una nueva emisión de su programa Soy de la Cato. Agradecemos por habernos acompañado y haber conocido un poco más de los retos, inicios y motivaciones que tienen nuestros profesionales. Soy de la Cato.